Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblox sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos chicos a Shindo Live Welcome back to Shindo Welcome back to Shindo Estamos chavales en la nueva actualización La actualización número 184 Y esta actualización, claro, por supuesto Viene con códigos de nuevo Así que lo que voy a hacer es deciros El último código que ha sido publicado Mira que ayer publiqué vídeo Y además os voy a decir el resto de códigos que hay activos en el juego Actualmente tenemos 5 códigos de activos Así que venga chavales Para que hagas los códigos, ya sabéis chicos Tenemos que ir aquí a donde pone edit Le damos Y aquí en la parte derecha No tenemos que poner los códigos del juego Os voy a decir el aviso de todos los vídeos Como mucho podéis acumular 500 kilos o 500k de Real Coins Si tenéis esta cantidad que tengo yo Tenéis que gastarla primero Antes de canjear los códigos Porque si no nos van a dar Absolutamente nada Así que chavales Vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos al lío Estaba editando chavales Y ha salido un códiguete más Un códiguete que nos va a dar 10.000 de Real Coins El código es el siguiente Bilib1tAdmiración Por tanto en el vídeo vais a encontrar chavales 6 códigos totalmente activos y operativos 10.000 de Real Coins Chavales para vosotros ¿Lo tenéis ya? Pues venga Vamos a canjearlo Quitamos el guioncito Y lo canjeamos ¡Vamos! Y así chavales Os dejo con el resto de códigos El primer código que ha salido publicado Bueno el código que ha salido publicado El más nuevo de todos Es este 15KRCBoyAdmiración ¿Vale? El guion No hace falta ponerlo Chicos No lo pongáis No lo pongáis Vale este código nos va a dar 15.000 de Real Coins Vamos a poner ellos choles Vamos a poner el código ¡Túme ya! ¡Aceptado! Y ahora voy a decir el resto de códigos que hay activos Chicos El código que publiqué ayer Que es este Me pone al readyused Claro que me pone al readyused Porque ya lo he usado Así que para que lo veáis chicos Le pongo un guioncito ¿Vale? Y así directamente lo podéis ver El código es este GoodBip3ZOnly Admiración Vale todos los códigos nos van a dar tanto Spins como Real Coins ¿Vale? Normalmente es el premio que hay en los códigos ¿Lo tenéis ya? Pues mira le quitamos el guion Y al readyused El siguiente código es este GoodToday El código El siguiente código es este DoGoodToday Admiración ¿Vale? Ahora le he puesto un punto No le he puesto un guion Le he puesto un puntito Así que el puntito ese Lo voy a tapar así Para que no lo veáis Y no lo pongáis ¿Lo tenéis ya? Pues venga Vamos a cajear los chicos Al readyused Por supuesto El cuarto código de la serie Es este Halloween 2022 Admiración Vale ahora le he puesto un guion Lo tapo para que no lo veáis Este es el código Número 4 ¿Vale? Que sigue funcionando todavía Aunque de todas maneras Ya sabéis que en Siendo Live Los códigos caducan De un día para otro Lo que os aconsejo Para que no perdáis Ningún código de este juego Es que estéis suscritos al canal Que activéis la campanita Y estéis pendientes Porque cada 2-3 días Subo código de este juego ¿Vale? Vamos a quitar el guioncito Al readyused Al readyused Por supuesto Y el último código que sigue activo En esta actualización Número 184 Es este 17 K RC Voy Admiración ¿Vale? Que es un código que nos va a dar Relcoins El guion No lo pongáis chavales No pongáis el guion Lo tenéis ya ¿No? Pues Al readyused Y nada chavales Estos son los 5 códigos Que hay actualmente activos Aquí en Siendo Live En esta actualización Número 184 Y nada chavales Me despido de vosotros Voy a dejar un par de vídeos Más por ahí Para que sigáis viendo El vídeo del canal Si te gusta mi contenido Ya sabes Dale un like a este vídeo Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego